Ramiro Guerra es un mediocampista central, de corte más defensivo, puede jugar en doble 5 como volante central único, tiene un muy buen trato de pelota en el momento de la salida del equipo, corta pases entre líneas, producto del estilo de fútbol que él juega en España, y le da muy buena salida al equipo. Diego Fagundes es un jugador ya de tono ofensivo, generalmente juega por el centro, por izquierda, tiene gol, tiene 4 años de experiencia en primera división de MLS, contra Perú él cuando jugó con nosotros dejó una buena impresión, fácilmente se posicionaba en situaciones de gol, lo cual a nosotros nos da una alternativa muy buena, un mediocampista con gol. Y Rodolfo Combe es un central delantero de área, un jugador que pivotea muy bien, que se siente cómodo jugando, o que lo hace mejor en la última parte de cancha, o sea, dentro del área se mueve bien, tiene buen juego aéreo, nos aportaría una característica que nos ha costado encontrar dentro del fútbol nuestro, dentro de los futbolistas que juegan en nuestro país. Por lo tanto, por eso recurrimos a los tres y más o menos esas son las características de ellos.